El proyecto de la vía Santa Marta, Riguacha y Paraguachón ha sido un proyecto que nos tiene contentos debido a que es una vía muy rápida, que no hay huecos, que no hay obstáculos, está bien señalizada. Pues lo que más me gusta de tener una vía buena es la estabilidad del vehículo, que hay mucho menos maniobras, se presenta mucho menos accidentes y hay más movilidad, mucha más movilidad. La Guajira tiene muchas cosas buenas y eso influye mucho también en que haya una buena viabilidad. Con esta obra hemos tenido mucho sentido de pertenencia acá con la comunidad porque tenemos así más acceso a salir, a entrar y la comunidad se encuentra muy contenta. Sí, ojalá, ojalá pudiéramos tener más vías en ese estado a lo largo del departamento a lo largo de Colombia. Sabemos que uno de los factores de desarrollo de los países son las vías de transporte para que los productos puedan llegar. Yo me siento feliz, la comunidad feliz, ¿por qué? Porque nos han ayudado mucho, tanto con el beneficio de las carreteras, con bastante empleo. No tengo palabras. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.